Buenas tardes, hoy nos hemos venido hasta Ita porque es un día importante para este municipio. Estrena nuevo Arcipreste. Tras ser José Sacristán el Arcipreste de 2011, en 2012 va a ser el actor Juan Echanove. Una distinción que le van a entregar en unos minutos. Volverás a ser un niño, al recordar la tarde del sol. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Te has conocido la felicidad? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Te has conocido la felicidad? Sentirás el dulce abrazo de aquellos padres que dieron todo por ti. El sabor... Esto, señor. Un aplauso. Esto sí. Nos encontramos ya con el auténtico protagonista de la jornada. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Bueno, me imagino que un día muy bonito aquí en Ita, ¿no? Pues la verdad que sí, porque hemos llegado prontito, hemos podido dar un paseo por todo el pueblo. Y luego hemos estado comiendo con el alcalde, concejales, la gente del Festival de Teatro Medieval. Y, en fin, bueno, ha sido un día fantástico. Y luego el acto en sí, que me parece que en todo caso es muy importante, sobre todo por Ita y por el Festival. Es decir, que más allá de que yo esté aquí presente, lo importante, como siempre, es la presencia de Manuel Criado de Bal, de su esposa y de toda esta gente que sigue creyendo en ese proyecto que empezó hace ahora 50 años. O sea, los mismos que tengo yo. Es que es increíble que toda mi vida Manolo Criado de Bal lleve trabajando por la difusión del Teatro Medieval. Realmente es digno de aplauso y de reconocimiento. 50 años del Festival y ahora usted es arcipreste. ¿Qué significa para usted esta distinción? Hombre, pues, por de pronto, agradecer a las personas que me han distinguido con este nombramiento, que por otro lado es un nombramiento honorífico. Es decir, en todo caso, que mi nombre esté al lado de otra gente que son grandes actores de la escena y grandes personajes de la cultura de este país, para mí es un orgullo de verdad. Y luego, pues eso, es decir, algo que sin ser arcipreste, sin duda alguna, vengo haciendo a lo largo de toda mi vida. Y es que yo sé que en Ita reside, digamos, uno de los focos fundamentales de una especialidad del teatro, de la fiesta popular, tan única como es el Teatro Medieval. Es increíble. Unos cuantos siglos después, el alma del arcipreste de Ita cruza todos los años bajo esa puerta. Toma el relevo de José Sacristán como arcipreste. Parece ser que para ser arcipreste aquí en Ita hay que ser actor primero. Hombre, un festival de teatro, la verdad que no está mal que se nutran actores. Pero no, yo creo que ha habido arciprestes de todo tipo. En todo caso, recibir el testigo por parte de mi compañero y maestro Pepe, pues la verdad, también es doble motivo de orgullo. El Ayuntamiento de Ita le ofreció la distinción de arcipreste de una forma un poco curiosa. ¿Nos la puede comentar? Estábamos en Fitur, estábamos en Fitur trabajando en otro tinglao, que era en la organización de la producción de Un País para Comérselo. Y me encontré con Pepe. ¿Y qué haces por aquí? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Y pues nada, estoy aquí porque vengo con la gente de Ita, que soy arcipreste de Ita. No me digas, tal. Bueno, entonces nos presentaron al alcalde, en fin, y tal y cual. Nos presentamos allí todos y al cabo de un tiempo me llamaron para ver si quería ser arcipreste. Y dije, por supuesto que sí. Y ya en Ita, cuando comenzaba su carrera como actor, ya estuvo aquí en este municipio, incluso creo que llegó a representar alguna obra de teatro. Sí, bueno, vinimos como espectadores, pero como el fenómeno del teatro en Ita se produce en la calle, en mitad de la calle nos pusimos a hacer pasos de lope de rueda, que era una función que en ese momento estábamos preparando, pero yo ya te digo, yo todavía no era ni profesional, siquiera. Estoy hablándote del año 76 o 77. En Guadalajara he tenido ocasión de trabajar en teatro varias veces. Guadalajara es una ciudad conocida por mí porque aparte es una ciudad muy próxima a Madrid, que es donde resido. Y a mí me parece que dentro de Castilla-La Mancha es una provincia con personalidad propia, muy diversa, muy distinta, norte y sur, como casi todas las provincias, y sobre todo con una riqueza humana importantísima, gente muy agradable. Y también con su gastronomía propia, este es una persona de buen llantar, le vemos todos los jueves en un país para comérselo, también ha escrito algún que otro libro de gastronomía, ¿qué le parece lo que se puede comer aquí en esta tierra? Casi como en toda Castilla-La Mancha, incluso Castilla-León, en las zonas del norte y en las zonas de la sierra hay una gran riqueza micológica, una estupenda riqueza cinegética. Y luego el centro, digamos, el centro de la península, yo creo que gira en torno a las sopas y al asado. Seguramente en Guadalajara se pueden comer unas sopas de ajo maravillosas y un asado de cordero o cabrito, sobre todo cabrito, verdaderamente muy ricos, muy ricos. Parte de dulces propios, luego está, hay un foco, digamos, dentro de Guadalajara, ya dentro de lo que es la culinaria de la gastronomía nacional, hay un punto de referencia poco conocido seguramente fuera de la demarcación de Guadalajara, incluso, digamos, de la zona centro, que es el restaurante Doncel, Doncel de Sigüenza, es un punto de referencia clave. Juan, pues ya no le robamos más tiempo. Muchas gracias por estos minutos y que vuelva a visitarnos y se pase por la provincia de Guadalajara. Usted, gracias. El amor es como el rayo, calopando en desafío, abre sendas, cubre valles, revuelve el agua del río, quien quiera seguir su rastro, se perderá en el camino, la pureza de un limón, o la soledad de espino. El año que viene volveré aquí y yo me comprometo a estar aquí el año que viene en el nombramiento del siguiente arcipreste del año y por lo menos que, si no puedo estar, que como mi antecesor Pepe Sacristán esté en Buenos Aires o en cualquier otro sitio exótico. A estos a los que se va Pepe, Dios mío. ¡Qué envidia me da! Muchas gracias. Te has comprometido a otra. La noche que va cayendo de mitad y el pueblo poco a poco va recobrando la normalidad tras un intenso día. Su nuevo arcipreste ya está rumbo a su casa en Madrid. Un Juan Echanove, que tal vez no todo el mundo sepa, incluso él mismo puede ser que no lo recuerde, en su día rodó un trabajo en Guadalajara. Un corto con el que yo me despido. Vamos a verlo. Que no despeguen, que tengan fe, que tengan esperanza, que intenten evocar lo más positivo de su hijo. Intenten tenerlo cerca de ustedes en todo momento, en su cabeza, en su corazón. Su hijo les necesita en estos momentos. No lo abandonen. ¿Qué efectos puede tener en Pablito un hecho así? La materialización extracorpórea de todo fenómeno ultrasensorial está íntimamente ligada a los trastornos psicomotrices en las edades infantiles. La ingravidez permanente de Pablito en estos días ha causado, y de hecho está causando en estos momentos, secuelas difíciles de cuantificar en un pequeño organismo de infantes. Bajarlo. Solo eso. Bajarlo. Y rezar. No me acordaba, joder. Sí, sí, verdad. Inmediatamente a los estudios. Mañana vamos a lanzar un... Qué bueno. No me acordaba. No. 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 ¡Gracias!